Y ella decía que sí, y que estaba abriendo el abre Entonces es un momento de clarividencia Estos son los momentos que yo le ofre a usted siempre Usted ya está acostumbrado a estos momentos, ¿verdad? Pues yo también, pero vamos a seguir Venga, seguimos con la noche porque tenemos un teléfono maravilloso Que tiene que seguir sonando para seguir solucionando muchos problemas Venga, eso es, buenas noches Ya tenemos aquí, a ver Aquí, papelitos, hay muchos papelitos, muchas peticiones Habéis visto todas las peticiones que hay aquí, ¿no? Pues todas y cada una de ellas se van a cumplir Porque la noche de San Juan, que es la noche tradicional, histórica del mesoterismo Es la noche más larga del año Y entonces la fuerza, la energía que se respira en el universo, en la luna, en los astros En todo lo que realmente habita el éter es totalmente positivo Hay una alineación de planetas muy fuerte Sobre todo las estrellas y sobre todo la luna Están en el signo Leo O sea, el Leo es el rey del zodíaco, es el rey de la selva Es el que domina Entonces hay que pedir con fuerza Que tenemos los astros, que tenemos los planetas, que tenemos las energías favorables Esto lo tenemos aquí como un más a más Y os estamos regalando el ritual de San Juan Para conseguir cualquier tipo de objetivo Las predicciones siempre estarán Porque cualquier pregunta que me hagáis Yo la voy a contestar en cualquier ámbito Pero sobre todo no olvidéis que tenemos Las velas mágicas de San Juan Un ritual El romero purificado, bendecido Este caldero donde ya está cada vez más lleno de peticiones Donde las cosas negativas se quedan dentro del caldero Y aquí, ves ahí, mira Todo lo habéis visto Ahí estamos Todo eso está lleno de peticiones Esas son todas las llamadas que hemos tenido esta noche O sea, ahí se queda el negativo Y lo positivo va a su vida rápidamente Así que señores Y señores, yo para mí es grato estar aquí con vosotros Estoy disfrutando muchísimo Estar aquí, estar en televisión Me encanta, me apasiona Y tenemos otra llamada Compre este número de la suerte Compre este número de la suerte Mira El 15.181 15.181 Ahí lo tiene usted Yo le pido a San Juan bendito Y a este trigono mágico Que a partir de este momento Se le abran todos los caminos del bien en el trabajo Y el trabajo no le falte Esté protegida siempre y para siempre Bendiciones y buenas noches 806 526 999 De grosso directo O sea, ya lo sabéis Seguimos con este programa maravilloso Donde hemos atendido muchísimas llamadas El teléfono una para una Llamada detrás de la otra Noche mágica De San Juan Con un servidor con Sandor Rey En el 806 5269 99 Venga, seguimos Yo estoy aquí para usted Yo le voy a firmar Usted me confirmará ¿Qué problema tiene usted? Amor Salud Trabajo Dinero Fortuna Amistades Familia Juicios Y ahora Aparecerá mágicamente Aquí, aquí Ahora apareció El 11 849 11 849 Este número que veis aquí Funciona las 24 horas O sea, os podéis extender Todo lo que queráis Durante las 24 horas Cuidado Es un servicio Totalmente completo Donde lo atienden Grandes profesionales Simplemente pues para Ayudarlo a usted En cualquier problema O sea, ahí usted Se puede extender Todo lo que quiera Que no hay límite No hay límite de tiempo ¿Verdad? Que es así Pues venga Marcar el 11 849 Y esa información Que usted tiene aquí Es una información telefónica Y profesional De nuestros servicios De astrología 24 horas Y seguimos con la noche de Sandor Rey La noche de Me gusta el título de La noche de Sandor Rey La noche de Todos nosotros Para todos vosotros 806 Gabinete del amor Muy bien Perfecto Gabinete del amor Hay expertos Grandes Profesionales Compañeros Que están ahí Atendiendo las 24 horas También ¿Verdad? O sea Cualquier problema de amor Que usted tenga Es una solución Usted quiere conocer Quien es su alma gemela Quiere conocer el amor De su vida Quiere solucionar Cualquier tipo de problema Que usted tenga En el amor En la pareja Quiere usted saber De dónde es O cómo es La persona que hay En su destino Pues muy bien Pues marque el 806 570 151 806 570 151 Y ahí le atenderán Mis compañeros Y seguidamente Seguimos en directo Con el Ahora aquí tenemos Este teléfono visa ¿Verdad? Teléfono visa Aquí puede llamar usted También rápidamente Cuando le dé la gana Cuando le apetezca Y cuando usted lo vea conveniente Y pague usted Pues con su tarjeta visa 91022 01 00 91022 01 00 Y ahí le atenderán Mis compañeros también En el 806 526 999 Estoy yo en directo Venga Seguimos con la noche Que los minutos pasan No vamos a Se la calla Escúchame Concéntrate conmigo ¿Vale? Venga Concéntrate conmigo Escúchame Yo le pido A San Juan bendito A la magia positiva Que elimine Toda clase de mal Que transmute Que rompa Todo eso negativo Que hay ahora mismo en ti Y que se abran todos los caminos del bien Y encuentres la estabilidad Que te mereces Por siempre Y para siempre Y así será Y así lo veré yo Bendiciones y buenas noches Seguimos Señora Señores En el 806 52 2.60 Y 999 Estoy Totalmente en directo Para todos vosotros Desde la clarividencia Desde la evidencia Desde la parte sensitiva Desde la mediunidad Y tenemos otra llamada Esto es maravilloso Y buenas Y buenas noches